Una nueva alerta sanitaria se ha emitido en Japón, luego de que se propagara a gran velocidad una infección bacteriana misteriosa, pero peligrosa, denominada como enfermedad estreptocócica del grupo A, conocida como el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Conforme con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, se han registrado 941 casos durante 2023. Sin embargo, en las primeras ocho semanas de este 2024, se contabilizan alrededor de 400 casos en el país, por lo que se teme que el número de contagios en este año supere las cifras récord del año pasado. Todavía hay muchos factores desconocidos sobre los mecanismos detrás de las formas fulminantes de estreptococos, y no estamos en una etapa en la que podamos explicarlos, comentó el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Se teme que la propagación de esta enfermedad se deba al levantamiento de las restricciones durante la pandemia, lo que ha provocado que la gente ya no se preocupe tanto por el COVID y olvide las medidas sanitarias. Además que, conforme con expertos, el estado inmunológico de las personas después de recuperarse del COVID-19 podría alterar su susceptibilidad a algunos microorganismos. Esta enfermedad presenta una sintomatología muy similar a la del COVID-19, la cual se produce por la bacteria Streptococcus pyogenes, que se transmite por vías aéreas debido al contacto con una persona infectada, como por ejemplo al toser o estornudar. También se puede contraer a través de las heridas en manos y pies. Presenta síntomas como dolor de garganta, paringitis, estreptocócica, amigdalitis, neumonía y meningitis, en los peores casos. Aunque esta bacteria es más agresiva con las personas de más de 50 años, la mayoría de fallecidos por dicha cepa del grupo A tienen entre 30 a 50 años. La medida para prevenirlo es similar a las infecciones como el coronavirus, por lo que es importante lavarse constantemente las manos, una ventilación adecuada y el uso de cubrebocas al estar en espacios cerrados con personas contagiadas. Te leemos en los comentarios.